Continuamos con la información de la cultura y el entretenimiento en el canal CNC Noticias, de CNC de Pasto. Pues tenemos invitados especiales de la ciudad de Yopal, perdón, se encuentran con nosotros Yodan, quien nos viene a presentar su nuevo sencillo llamado Infiel. Yodan, mi hermano, qué gusto tenerlo por acá en las cámaras de CNC. Jimmy, muchísimas gracias a CNC Pasto, de verdad, por la invitación, y pues por permitirme estar compartiendo con ustedes hoy mi más reciente sencillo que se titula Infiel. Vale, perfecto, hablemos de Infiel, Yodan, entonces, ¿de qué se trata? Claro que sí, bueno, mira, te voy a contar rápidamente un poquito de Infiel. Infiel es una canción que nace a las 3 de la mañana en un estudio de grabación con, póngame un poquito de drama y con el corazón roto, y estaba en compañía de un parcero mío que se llama Nico Hernández y mi productor, y dijimos, hombre, ¿a quién no le han puesto cachos? Escribamos una canción que pronto le llegue al público, que le llegue a la gente, que se identifiquen, y decidimos escribir Infiel, y dimos con una canción en la que dejamos en evidencia una historia llena de amor, pero a la vez de desamor, de traición, de dolor, de infidelidad, y bueno, hasta el momento la gente le ha gustado, aparte que el beat es una mezcla de melodías latinas, entre el pop, lo urbano, que es lo que ahorita estamos buscando para llegarle a todos los jóvenes, ¿no? Bueno, hablemos sobre quién te acompañó el video, cómo fue la producción. Claro que sí. Infiel, el videoclip, lo grabamos en dos escenarios. Uno, el más importante, pues fue Pore Casanare, que son las ruinas, bueno, perdón, está más dicho porque no son las ruinas, sino son las murallas caídas de Pore, y adicional a eso también grabamos en Yopal. Allí, pues, fue donde se recreó toda esta historia. El video estuvo a cargo y la dirección de Motion Studios y Néstor Rincón, y bueno, pues tuvimos este, el resultado del video fue muy, muy bonito, porque es un video con el que la gente se puede conectar y que la gente pueda disfrutar y que realmente es muy visual. Vale, redes sociales, Yodan. Creo que sí, Jimmy. En redes me encuentran en Instagram como arroba Yodan Oficial, en Facebook me encuentran como Yodan, en YouTube vayan y encuentran la canción como Yodan y escriben en Infiel. Y bueno, no me puedo ir sin cantarles un pedacito de Infiel, que dice algo así. Y me engañaste en nuestra cama, tú al fin de semana, pero me queda la tranquilidad, que no te lo es igual, como yo a ti nadie te ama. Me engañaste en nuestra cama, tú al fin de semana, sé que no tengo la culpa, pero resulta que esto me duele y hasta el suelo me asusta. Nuestra cama...